Les bendiga hermanos, saludo muy especial para el pueblo del Señor, amén, gracias a Dios por esta linda oportunidad que me da de compartir su palabra, de verdad que es un privilegio poderle servir, amén, que todo lo que hagamos sea por él y para él. Bien hermanos antes de hablar un poquito acerca de mi porción yo quería compartir un dato importante e interesante acerca del Salmo 119 que por si es un Salmo muy lindo y algo hermanos para que tengamos en cuenta ya que lo estamos estudiando, amén. Y es que todos los versículos del Salmo 119 con excepción de 3 repiten el sinónimo de la palabra ley, ¿cuántos sabían eso? Todos los versículos con excepción de 3, el 90, 122 y 132 repiten el sinónimo de la palabra ley, ya sea en estatutos, mandamientos, juicio, justicia, ya ustedes verán a la medida que vayan leyendo, amén. Bien, en cuanto a la porción hermanos, yo creo que podríamos llamarle la receta para una buena limpieza, no será bueno llamarle así a esta porción la receta para una buena limpieza, a veces creo que las recetas son muy útiles, yo me acuerdo que antes de casar mi mamá me compró un libro de comillas, de recetas y créanme hermanos que no he hecho ni la primera, porque no sé, a veces como que no acudimos a la ayuda, la receta es una fórmula, una ayuda, una guía, que a veces necesitamos para hacer algo y hay recetas para todo, pero llega el momento que como que uno se desespera y bueno, necesito una ayuda, una guía, que voy a hacer algo diferente, y yo creo que ya estoy llegando a ese punto de abrir el libro y acudir a una receta. El salmista nos da la receta, con qué limpiará, con qué limpiará, con qué conservará puro el joven, su camino, y en vez de la palabra camino podemos decir mi conducta, mi comportamiento, a ver jóvenes que más, mi forma de hablar, mi forma de expresarme, mi forma de ser, con qué voy yo a conservar puro mi vida, mi diario vivir, y el salmista nos da la receta y es muy simple, con guardar tu palabra, con hacer tu voluntad, amén, con guardar tus mandamientos en mi corazón. Y pues esa es una pregunta de gran importancia para los jóvenes hoy en día, porque ya que estamos, nosotros los jóvenes estamos como más expuestos a tantas tentaciones, a, sí, estamos más expuestos a hacer cosas de verdad que no agradan a Dios, pero es simple, con hacer tu voluntad, con guardar tu palabra, con guardar tu palabra, de modo que no creo que haya otra manera de conservar nuestra vida pura, amén. Y el salmista da su ejemplo, en mi corazón, o sea, en lo más íntimo de mi ser, he guardado, así como cuando uno guarda algo valioso, algo precioso, algo de precio, he guardado tus dichos, he guardado tu voluntad, tu palabra, para no pecar contra ti. Qué bueno hermanos, en nuestra mente, en nuestro corazón, guardar los mandamientos del Señor, sus dichos, sus estatutos, y poder decir, en ellos me gozo más que en toda riqueza, bendito tú oh Jehová, enséñame tus estatutos, bendito tú oh Jehová, amén. Dios les bendiga.